bueno el pueblo lo pidió y nosotros complaciendo peticiones de nuestro oyente del futuro nuestro amigo rafael morel que nos solicitó específicamente que hiciéramos un episodio especial del segundo trabajo de la directora dominicana victoria linares denominado ramona un estreno comercial dominicano de un documental que habla sobre el embarazo adolescente y muchas y muchos temas también así que este episodio va dedicado para rafael morel que nosotros ya lo teníamos anotado pero nosotros le damos prioridad a lo que quiera la gente complaciendo peticiones totalmente totalmente y escúchalo mañana a nuestro tiempo porque tú sabes que nosotros es a nuestro tiempo que a nosotros lo que más nos gusta e irnos pero para volver siempre es bueno para el drama es bueno ponerla dar la información de que está esta película ramona estuvo tuvo tres reconocimientos uno de ellos fue una nominación en el festival internacional de berlín en una categoría que se llama generations que acá plus como que es esa categoría trata de reconocer cine de vanguardia y después realizadores jóvenes que tratan temas y de la juventud y demás estuvo también nominado en el festival de guanajuato y ganó un reconocimiento en el en un festival que se llama true falls de estados unidos ahí ganó el premio que se llama true vision award ese de películas de no ficción o sea lo dice a sí mismo no fictional pictures y esa es la la especialidad de ese de ese efectiva exactamente es decir que viene con una con reconocimientos previos a su presentación aquí sí un a raíz de su visionado en el festival de la berlin ale se generó muchas expectativas realmente este tipo de trabajos como los documentales y esto es el cine de autor incipiente que tenemos en nuestro país definitivamente le ha dado mucho mucho orgullo al cine dominicano y mucho reconocimiento a esta a esta pequeña industria que es la industria de cine dominicana y por supuesto es un trabajo como dije al principio que trata de un tema muy difícil camila santana que es la protagonista está frente al reto de interpretar a ramona una una embarazada adolescente que vive en unas circunstancias ajenas a ella y él la narrativa no la estructura del documental va de eso de cómo ella trata de construir ese personaje y de cómo se acerca de alguna manera a la realidad que presentan y de cómo por el otro lado este se se involucran en un tema ya de ficción las mismas protagonistas de la historia que son las las adolescentes adolescentes a mí esta 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 onda de los documentalistas que se autorretratan no y de alguna manera que tratan de de buscar desde desde adentro el significado de lo de afuera que fue lo que le pasó a alinares en su primer trabajo con lo que se hereda me parece un ejercicio creativo muy interesante y muy íntimo no que creo que parte del hecho de de conocerme yo para o de tratarme de buscar me a mí para poder entender lo de afuera no para relacionarme con lo de afuera que es algo que está muy en tendencia y es un cine que muy cercano a nosotros porque un cine que se puede hacer hablábamos del Oppenheimer es su y su gran dilocuencia para la realización que es un cine que está a millones de kilómetros de distancia de nosotros imposible para nosotros hacerlos pero nuestras historias necesitan contarse yo creo que el documental permite eso permite eso y esos ejercicios creativos me parece muy interesante en la búsqueda que hace camila santana al tratar de interpretar está este reto me parece la visión de la directora de la distancia que ella misma tiene del tema que no es muy cercano a ella y que a través de ese instrumento de la actriz que quiere recrear un personaje con autenticidad y reconoce que no le puede llegar porque una realidad que no no la ha vivido y siente que un tema tan fuerte que necesita hacerlo con autenticidad porque un compromiso más que interpretativo algo 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 social y ahí yo creo que eso es lo que enriquece el trabajo y que y que trata de manera muy especial ese tema tan difícil que es algo endémico en este país como es el caso del embarazo adolescente un un tema que nosotros lo hemos tratado de resolver a través del estado como todo lo que no tiene solución aquí que le metemos una ley y que como toda la ley en este país tampoco funciona este hay una normalidad en esa situación que se expone en la manera en que las las jovencitas están tratando de su de su de su situación que lo ven algo ella misma no reconocen que lo que están viviendo no no está bien así que por lo menos esa parte está muy bien muy bien creada y me parece que le aporta mucho a la denuncia que hace que es el tema de del embarazo adolescente pues si nosotros tuvimos la oportunidad de verlo coincidimos allá pagamos nuestra taquilla claro fuimos a verlo siempre pagando siempre independiente siempre va al cine pagando pagando las las impresiones que me dejó este este trabajo Ramona es el el documental abre muchos caminos incluye incluye ese camino de la actriz que busca inspiración en los en las personas que están viviendo en realidad la situación que ella quiere interpretar abre el camino de las muchachas que quedan embarazadas a una edad muy temprana abre el camino del metacine abre el camino de si una persona que no pertenece a un círculo está autorizada a hablar de ese círculo abre ese camino también abre abre varios caminos y entonces yo siento que esos caminos se pierden no no me llevan a ninguna parte sin embargo de esos caminos el más sólido que es el de la actriz precisamente de la actriz que busca inspiración en estas muchachas después como que me lo se pierde después de repente yo dejo de ver a camila santana que es un pilar de este trabajo que debió culminar el personaje de camila debió culminar sin embargo como que no culmina no sé no se siente una una culminación de este personaje y creo que esa era la parte más sólida de todos los caminos que el documental abre este es el más sólido sin embargo los los demás yo lo que sentí fue como como mucha lejanía de la de la realizadora como que ella no entiende bien el tema que estaba manejando pero al mismo tiempo quizá no tomó el tiempo suficiente para estudiarlo o no sé si fue que no logró plantearlo tal cual en la pantalla quizá ella tuvo tiempo de hacerlo tras la cámara pero yo no logré ver esa esa conexión con el tema sobre todo de la realizadora porque si veo en el personaje de camila santana una una intención como de mimetizar a estas a estas muchachas que están pasando por esta situación pero cuando interviene la realizadora victoria linares se hay como un choque en el flujo de la de la historia porque ella ella ni siquiera sabe bien comunicarse con las muchachas yo sentí eso como que ella no sabe comunicarse bien con ellas cuando están en el modo de entrevista para tú sacarle a esa muchacha la información que tú quieres proyectar al espectador no sentí como una una fluidez entre la entre las realizadoras y ellas que me dio la impresión como que hay mucha lejanía y eso se eso se resuelve investigando eso fácilmente darle más tiempo el documental bueno precisamente nuestro compañero maracayo siempre habla de eso de que el documental se beneficia es de mientras más tiempo tú le des a la a la realización sobre todo a la a la pre realización el trabajo quedará más más redondo y puede que la premura haya sido quizá un uno de los puntos débiles porque el documental prevé este fallo porque en un momento dado el personaje de camila santana creo que le pregunta tú crees que que yo debería estar haciendo esto o debería hacerlo alguien de aquí adentro alguien que conozca este tema es decir el documental prevé es ese fallo que tiene él lo prevé pero no lo sabe no lo sabe corregir se queda el fallo se queda en el documental sigue habiendo esa distancia entre entre quien está realizando y quien vive el 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 esa tragedia quien está viviendo es decir quizás lo que lo que yo sentí es que el documental debió enfocarse más en la en la parte artística en la actriz que busca inspiración en las muchachas y no en la en la denuncia social porque la denuncia quizá porque uno está aquí en el medio porque internacionalmente les encanta ver ese tipo de contenidos y ya lo hemos ya hemos visto esas esos resultados y hemos visto las 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 propuestas de una película sobre pareja que dice no a esa gente le encanta eso por allá pero quizá uno viéndolo desde aquí uno lo ve con otra mirada uno dice bueno la la intención de camila santana de crear un personaje para homenajear a estas muchachas para presentar su su lucha es válido tiene tiene mucho valor independientemente de que tú hagas una denuncia en otro material yo pienso que artísticamente se podía hacer esa ese trabajo pero la las emociones que debió causarme la denuncia social del documental no no me llegaron nunca en ningún momento me llegaron esas emociones solamente sentí conexión con el trabajo en esa parte de la de la actriz que busca inspiración esa esa fue como la esa fue la 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 sensación general que me produjo el trabajo hay que decir que es una película que cuenta con el guión de digo cepeda la coautoría y la directora victoria linares y con la colaboración de otros pero son ellos todos los que los que los de la idea y los creadores del concepto a mí el guión me parece muy sólido muy sólido y el banco aquel perdón como el banco aquel lo que lo que a josé le parece un error y que después lo corrigen a mí me parece que parte del guión cuando camila no es que no concluye es que evoluciona a otra posición a la posición donde reconoce yo no puedo interpretar a ramona yo no soy ramona ramona son ellas coach entonces ahí donde camila pasa a un segundo plano y vienen las verdaderas protagonistas las verdaderas ramonas y es donde entonces vemos que la película toma otro rumbo y yo puedo reconocer que sí que a nivel de narración cinematográfica uno pudiera decir que bueno envía para gusto de un cine filo y lo que uno tiene como expectativa tanto signo que uno ha visto uno puede decir hoy la película se cae ahí pero pienso que creo que eso es una decisión consciente te digo en el guión que el guión tiene como propósito ir más allá de una película que se va a presentar en festivales que va a quedar ahí creo que este guión tenía como propósito tratar de ayudar o de cambiar un poco la vida de estas mujeres y ese ejercicio que hace la directora y que lo hace muy bien un ejercicio de dirección de actores de gente que evidentemente nunca actuado y ponerla no actuar y que esas personas se sientan porque se siente la confianza o sea se siente una fluidez en estas muchachas ante la cámara empiezan a hacer un performance ahí lo hacen lo hacen muy cómodamente muy divertida mente entiendes que como un salón de belleza hay varios hay una recreación de un salón de belleza y una recreación de la madre que llega borracha a su casa y hay otras recreaciones que están muy bien hecha y que hay que tomar en cuenta eso o sea son personas que nunca han tomado clases de teatro nunca han hecho teatro nunca han hecho cine y lo hacen y lo hacen bien y lo hacen y se sienten ellas se nota esa comodidad y eso creo yo que es parte de que y ahí no estoy de acuerdo contigo cuando dices que se nota que que debieron tener más tiempo pero no sabemos no sabemos el tiempo que tuvieron pero lo que lo lo como yo veo a esas muchachas frente a una cámara tan cómoda evidentemente hubo ahí una una interacción una interacción que creó experiencias y al final lo que queda es una confianza entre ellas que la deja fluir eso 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 por ese lado y repito esto es muy importante creo y yo siempre he sido crítico de este tipo de autores que hacen cine social y que se preocupan mucho por poner sus películas en festivales y en ganar muchos premios y reconocimientos y la realidad que ellos plantean que ellos de alguna forma realidades que plantean en su cine y que luego se ellos se benefician con reconocimiento esa realidad queda igual queda igual que se lo se lo plantea a bustamante el director de scanul cuando yo dije oye tú o sea scanul es una película de cine social tan importante pero y tu película ganó muchos reconocimientos pero qué pasó con esas personas algo cambió su vida y él me dijo no mira yo tengo una fundación o sea tipo se preocupa más allá yo creo que en este caso no sabemos tampoco bueno no es que oye yo estoy viendo verse yo estoy viendo todo lo que esas muchachas hicieron ahí que que se interpretaron hacia ellas mismas y tuvieron esa experiencia de hacer cine y todo eso y y vamos hablando de sus problemas verdad yo yo pienso que algo de ella ella tienen que algo tiene que cambiar en su vida y a los a los a los hijos que ella van a tener le van a transmitir eso algo 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 va a cambiar y eso 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 es muy importante yo no yo no yo no lo daría tan tan tajantemente así yo no me no me arriesgaría a decirlo así como que definitivamente algo le va a cambiar yo no creo que bueno estuvieron expuestas a una experiencia que tal vez nunca en la vida pensaron que iban estar en una película y se ven y se ven y se ven muy que la pasaron muy bien a pesar de que estoy en una película que me está retratando porque estoy en una situación un poco complicada complicada eh pero tal vez nunca o sea lo que entiendo que quiere decir maracayo es que ellas eh rebasaron el el mero hecho de la entrevista de cómo tú cómo quédate en esta situación quién tú eres cómo tú vives a vivir el sueño no de 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 estar en una película y de formar parte parte de de bueno camila menciona o sea vi varias vi algunas entrevistas y ella menciona que ellas quedaron con el deseo de de ser actrices pero lógico pero es que esa experiencia fueron contaminadas eso eso se nota ahora para terminar mi intervención para que continúen eh estoy de acuerdo sí obviamente estoy de acuerdo con jose cuando eh dicen muy muy bien las intervenciones de la directora que son que son redundantes porque vamos ella es la directora todo lo que la o sea lo que vemos lo que lo que camila le lo que camila le pregunta a las muchachas son las preguntas de la directora o sea entonces veo uno asume que sí bueno es la directora jose no es que uno asume la directora la pregunta a ellas es la directora es una preocupación de la directora lo que veo redundante es que ella luego entonces aparezcan en pantalla a interactuar con las muchachas y muy bien como dice jose y en el momento que lo hace como que está fuera de contexto en lo que nos está mostrando en el mismo performance que está increíble eh camila 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 o sea camila santana camila santana está muy increíble cuando habla con las muchachas siente las preguntas siente las respuestas pero entonces cuando viene victoria de verdad no sé por qué lo hace ahí como que rompe un poco el asunto eh cuando te hablo de que me parece que el guión está muy robusto esa 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 lejanía de esa realidad que siente camila que muchas personas pueden sentir bueno no hay no hay no hay no hay una una sensibilidad ahí pero que vamos o sea camila representa una clase social eh con unos conocimientos y unas cosas que evidentemente tiene que sentirse así cuando está frente a esta realidad a una distancia y es un ejercicio de honestidad ya lo ha dicho eso bien entonces eso es parte del guión no o sea eso eso es parte de y una declaración también de de nosotros vamos a tocar un tema de que nos es ajeno y estamos conscientes de que de la única manera que podemos revestirlo de un poco de honestidad por la gravedad de lo que de lo de lo que presenta es que ella misma no cuente claro y nos digan cómo cómo debemos de hacerlo mejor para para acercarnos a la realidad que vive en ella claro a mí me parece una película buena eh que tiene mucho mérito me parece también que un ejercicio un estilo vemos vemos a una a una directora con un tratando de eh tener un estilo propio en cuanto a la narrativa y y a la forma esta de de conjugar eh ficción no ficción teatro y todo eso no lo vimos en su primer trabajo comparado con su otro trabajo comparado con eso o sea sigue la misma línea y eso es muy importante eh que los directores pues tomen una identidad y que puedan ser reconocibles a la hora de que hagan los trabajos si eh el comentario creo que eso el comentario de que el documental veo su fuerza en ese sentido de quizás la transformación en el aspecto psicológico y cómo involucra las ramonas fue lo que te dije cuando salimos de la sala creo que eso fue lo primero que te comenté y me recordó mucho también a los trabajos de Joshua Oppenheimer como The Act of Killing que en el sentido de hacer la recreación hacer la recreación en ese o sea guardando las distancias ese es un documental explica un poco eso para que la gente que hablamos de los performance de la recreación pero no no dijimos de qué estamos hablando qué es lo que pasa en la película en ese momento en o sea qué hacen bueno las luego de que Camila pasa ese o sea su personaje pasa ese trayecto digamos que tú mencionaste de que se sale vemos a las ramonas recrear escenas cotidianas o que le pudieron haber pasado una escena es que están en un salón y la cotidianidad del salón de belleza de belleza un salón de belleza chismeando de que fulana esto que qué te pasó intercambiando opiniones del día a día exacto lo que pasa es un salón de belleza claro y otra escena otra escena también vemos a una de las ramonas viendo a su madre llegar borracha a la casa y es en esa situación intrafamiliar que es común en esos en esos estratos y esas situaciones de violencia porque al final es violencia y acuérdense que ella se va de la casa porque ella se va para un casting en Montecristo si esa es la meta de Ramona ir a un casting entonces ahí está el tema del metacine etc la referencia que hacía con The Act of Killing es en el sentido de que guardando las distancias es una película que recrea de manera muy irónica que no es el caso aquí unas matanzas y unos asesinatos que pasaron pero que a qué voy eso causa una transformación interna en estos personajes que se ven recreando esas situaciones viles que hicieron y aquí en este sentido si siento que lo que tú dices las ramonas vuelven y al vivir estas situaciones crea cierto grado de de despertar de despertar de ver por lo menos de ver la situación desde otro ojo desde afuera y de analizar que señores hay que estar conscientes no todo el mundo tiene la capacidad de autoanálisis y de observar su realidad más allá del día a día de decir o sea yo voy a hacer esto yo voy a trabajar esto yo voy a comer esto yo voy a hacer el día a día muy poca gente o sea no todo el mundo tiene la capacidad de poder analizar su situación y decir ok yo salí embarazada por un tipo que vino lo vi una noche soy víctima de la exclusión social nadie llega ella no llega me echó una cuestión una bebida papá una noche y me abandono tú ves esa realidad y como ella incluso se lo reclama a otra una de las ramonas y le dice tú fuiste la culpable porque tú fuiste la mujer presentante y se ríe y se ríe entonces ver yo creo que esa transformación o sea ver el ejercicio cinematográfico en ese sentido sí aunque verdad la narrativa quizás se pierde a mí yo mismo dije ven se fue por aquí por la recreación y lo que llega al final que sí que creo que ya estamos de acuerdo no hay que decirlo más que la intervención de Victoria nos molesta un poco y sí creo que al final no lo voy a revelar pero hay una situación que ellas tienen un encuentro con las ramonas que yo particularmente hubiese preferido a las ramonas solas creo que es un cierre más redondo y más anticlimático idóneo porque se convierte un poquito anticlimático que viene de la distancia que sí se siente que quizás si tú sabes que tiene esa distancia la manejaste bien en cómo tú abordarte la construcción del guión la construcción de tu película pero no no me la ponga tan tú sabes como tan ahí otro aspecto que creo que es una que he dicho que es mi escena favorita de la película que creo que ahí es donde estos mundos que hemos creado ahora en el cine dominicano de la ficción con el documental se unen es cuando ellas están Camila Santana y Andesor Mujica están recreando una escena de una fiesta un colmadón que están en un bar un drink o lo que sea y eso es lo mejor que tiene la película y ellas las Ramonas intervienen en cómo ficcionar esa escena y las experiencias que ellas han tenido no pero tú debes hacer esto no pero tú debes hacer lo otro o sea que ese mundo se logre crear ahí entre ficción no ficción y teatro como tú dices a mí me parece eso está muy elevado muy elevado eso es muy bien esa escena está muy bien sí siento que en cuanto a la parte de la estructura narrativa que plantea el filme es atípica pero se valora el sentido yo creo posterior y que es la intervención de estas adolescentes y me gusta que no se regodee en la pornomiseria y en querer victimizar a estas a estas jóvenes porque como aborda las preguntas el documental es un aspecto más desde el lado humano de qué tú haces que incluso el aspecto de ponerlas en la posición de que son niñas todavía que tú juegas que tú jugabas que muñeca tú tienes que tú haces en tu tiempo libre que te gusta hacer no solamente el sentido de que ok tú saliste embarazada tu vida se jodió ya tú no tienes futuro qué tú vas a hacer con este muchacho y abordarlo desde el desconocimiento que yo creo que ahí es la clave de el personaje de Camila funciona muy bien en ese sentido de desde desconocimiento desde su privilegio de vivir otra realidad ponerlas a ellas a cuestionarlas así con el respeto y sin querer como tú sabes darle duro y recalcárselo de qué tú estás viviendo tú entiendes lo que es el embarazo como una que dice no mi abuela me dijo que esto y esto y lo otro o otra fulana se sacó la barriga y el rechazo porque le hacían bullying por esto y esto y lo otro yo creo que que aunque José dice que el aspecto social no es lo que más le llega y quizás que él siente que a esa distancia son honestas las realizadoras son honestos de dónde vienen y es ese ojo curioso de lo que está pasando y a mí me parece un trabajo bueno vamos a ver el cierre no voy a decir que yo voy a decir ya o sea lo que ustedes han dicho todo aquí vamos a cerrar se quedó así hola una película buena yo creo que al igual que José aquí al igual que al igual que José aquí no 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 conecté del todo con el trabajo reconociendo que si tiene valores ustedes han resaltado varias cosas que me parece que son buenas intenciones y uno en este tipo de cine hay que tener mucho cuidado buenas intenciones porque porque tú retratas estás retratando una realidad terrible insondable y endémica de de República Dominicana yo creo que hubiera funcionado mejor con Camila Santana teniendo un papel más activo y de hecho para mí la resonancia que internamente tuviera para Camila y no solamente internamente porque supuestamente se ve ustedes la ven maravillosa para mí ella se se desdibuja se va desdibujando progresivamente Camila Santana yo hubiera preferido de verdad ver la resonancia que tiene ese encargo ese trabajo inclusive compartirlo con su clase social porque eso hubiera sido quizás todavía más interesante claro que hubiera querido ver otra película es lo que es no otra tú querías ver una película yo hubiera querido ver una película es una película José Maracayo no es un documental es no ficción o sea vamos vamos a vamos a poner la cosa clara esto es no ficción y no es como al final salen los créditos de que espera tu momento espera tu momento porque estoy hablando yo estoy hablando no me interrumpa yo yo no te deje hablar no es no es como vemos al final no que vemos los créditos dirigida por ella por fulana por todos los nombres de ella no fue dirigida por Victoria Linares Villegas ella dirigió esa película ellas ninguna editaron ellas ninguna estuvieron en el proceso de realización y de postproducción de esa película ellas ella fue quien lo dirigió nadie no entiendo ese comentario pero tú me empezaste a hablar no lo que pasa es que tú dices que es una película es una película no ficción te dije no ficción y por eso te estoy diciendo que no es un documental yo no te puedo decir que no no es un documental yo no te puedo decir que no es que no es ficción es no ficción pero tampoco te puedo decir es no ficción que no es un documental es no ficción porque es las dos cosas es no ficción de hecho yo diría es no ficción o no es ficción yo diría que es un documental es no ficción que toma mano de la ficción para recargar el documental es no ficción bueno como una película sobre parejas participó en un festival ganó un premio en un festival de no ficción José Maracayo es no ficción oye como se llama le vas a poner etiqueta oye como se llama ahora si te vas a reír pero como se llama el festival José Maracayo José Aquino true false falso verdadero falso verdadero falso entonces lo que digo es que la película esa senda de la narración que toca mucho la ficción pudo haber sido mucho más interesante hay muchas Ramonas está muy bien que haya muchas Ramonas ahora bien creo que más contundencia se hubiese logrado con una Ramona yo prefería por ejemplo la chica de la test más clara que es la que tenía como mayor habilidad para desdoblarse me la creía mucho más que todas esa chica la verdad que debería dedicarse a la actuación ojalá que haga una carrera como la actuación porque me parece fenomenal no decimos su nombre porque la buscamos en IMDB y no tienen foto porque exacto tú dices bueno que se visibilizan y todo pero en la ficha de IMDB no están no están ninguna no hay ninguna foto de nadie entonces de que esa película le cambie la vida que le cambie la vida bueno eso no lo sé eso no lo podemos saber nosotros yo no me atrevería ahora yo si te puedo decir que nosotros fuimos a la proyección de Cocote fuimos todos nosotros en Villa Mella donde la gente con la que se rodó la película y con gente que visiblemente los productores sintieron los productores le cambiaron la vida a esa gente porque lo manifiestan es una actriz que lo dijo y yo espero que ojalá eso haya pasado en esto de verdad que sí ojalá haya pasado que de alguna forma hayan cambiado su vida pero de todas formas la parte de la de la ficción dentro de verdad dentro de este trabajo que retrata una realidad me parece que hubiera funcionado mucho mejor porque también entiendo que falta un poco de rigor falta un poco de rigor y estoy casi seguro que faltó tiempo faltó tiempo conocer este tipo de realidades no es un lunes a viernes de 8 a 5 no es un horario de trabajo eso implica mucha convivencia eso implica muchos meses eso implica hasta años estuve viendo Diego Cepeda cuando escribía por ejemplo en las redes con cuáles películas estaba más o menos inspirada por ejemplo cabra marcado para morir una obra maestra de Eduardo Coutinho el maestro del cine documental en Latinoamérica que es una película que se hace con 17 años de diferencia y fue con mucha rigurosidad con el tiempo espérate no es momento ten que reunir estas historias esto ha cambiado ese tipo de cosas aquí que es la parte que tú dices bueno documental 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 esta parte esta parte ahí esta parte ahí no se no se no se siente el niño de 3 años después de la noche no es rigor yo dije rigor yo no se te hablaron de años bueno puede ser años pueden ser muchos meses pero lo que acusa José es igual lo que lo que yo también sentí con este filme pero tú no sentiste que hubo tiempo entre ellas olvídate del rigor de investigativo de la situación bueno pero tú hablaste de la parte documental y abriste la puerta al documental que también está a eso que me refiero pero esa fluidez que tienen esas personas que nunca han tenido una cámara al frente y cómo se abren con 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 la directora y todo eso eso a mí me parece que conlleva tiempo pero tú sabes que el dominicano es muy así el tiempo es necesario el dominicano es así el dominicano es muy así si si estamos tengo una conversación y la cámara está en un lugar donde hay que entrevistar a Victoria y preguntarle el punto el resultado de pantalla eso es lo que le molesta que ustedes entiendan que no es que me molesta es lo que veo porque es lo que me molesta yo esta noche voy a dormir tranquilo no a mí no a mí no me molesta no a mí no me molesta vamos a dormir todo tranquilo yo esta noche voy a dormir tranquilo y tomo a mí tranquilo yo lo que digo es lo que veo o sea depende de cuánto dura este corte vamos a dormir tranquilo porque la cosa ah ok yo yo eso realmente me sumo casi yo me endoso casi a todo lo que dijo José José Aquino además hay cosas que que me parecen hasta chistes internos en el final en los créditos que sale un tipo cantando como diciendo los créditos pues un chiste interno yo no no le vi no se relaciona con lo que viene contando no se relaciona con lo que habíamos visto porque tiene como un un evoca mucho como algo que no se conoce y que uno asume que como dice Edwin un chiste interno pero a mí me parece que la decisión de mostrarla porque fíjate que hay una decisión de 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 no mostrar los después no asumimos que ellas obviamente tuvieron los niños y que eh siguen una situación de desventaja total pero creo que encapsularlas en el momento del embarazo y remarcar el hecho de yo todavía tengo mis juguetes guardados es es eso de yo sigo siendo una niña todavía y por eso hay mucho hay una hay muchas experiencias lúdicas en la narrativa de ponerlas a ellas en ese en ese mood como de de jugar y mucho de la interpretación es jugar voy a jugar a ser actriz voy a voy a ahora ahora estoy en eso que voy a hacer tú sabes lo de la película que tengo que ir para lo de la película y y me parece que es una una decisión creativa eh interesante y honesta desde el punto de vista de que mira yo no sé cómo contar esto tan difícil es un tema difícil y yo no puedo no puedo venir a portar más crudeza de lo que ya tiene la situación y no las voy a explotar exacto digo lo veo así no aquí nadie yo tampoco estoy pidiendo esa fue la espérate esa fue la sensación que a mí me dio porque eh 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 su trabajo anterior es eh de buscar a sus propias eh eh su historia personal con su asunto de su familia y todo eso cuando el tema se pone difícil ella los pone a recrear una historia de un guión de Oscar Torres sí y fíjate que cuando se dan el momento de las preguntas por ejemplo eh del personaje que me encantó de su mamá que me parece súper interesante y que me hace olvidarme completamente del tío director toda esa dinámica que se da ante la incomodidad ella recurre a la recreación ante la dificultad del tema que se toca se toca ella recurre a la recreación de lo que sea que ella se haya inventado así que eso eso me pareció me pareció interesante de la película aunque coincido con con ustedes cuando hablan de las distancias yo creo que esa incomodidad que ella tiene pero es parece ser que es un asunto de ella por la forma en que lo cuenta de que yo no sé cómo abordar los temas debo de buscar un mecanismo para yo tratarlo pero hay en todo el trabajo una 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 confirmación de que nosotros no somos capaces de contar este tema y nosotros no somos de ahí eso es honesto es un ejercicio de honestidad nosotros no somos de ahí pero yo no me voy a lucrar de ti o no te voy a no te voy a explotar no lucrar no bueno explotarlo no en la en la fórmula corriente en la fórmula corriente de exponerla sino que al final al cabo cuando tú la ves son niñas que están embarazadas pero siguen siendo niñas yo creo que eso es el tema constante de la de toda de toda de toda la película de Ramona bueno yo pienso sí que sigue faltando un rigor y que eso lo da el cine etnográfico como gente como Jean Rouge por ejemplo y películas como la pirámide humana que tiene esta película tiene mucha mucha digamos recuerda mucho a la pirámide humana pero ojalá la puedan ver para que puedan apreciar un trabajo de recreación de ficción donde hay una tesis que se prueba de cabo a rabo y se compromete con esa narración ficticia para probar un hecho muy doloroso pero no se pierde eso en ningún momento no se pierde esto es Cine Pendiente Smiley Domínguez Edwin Cruz Dayana Costa José Aquino José Maracayo para ver el día de la un heartbreaking Gracias.